cuando dijo el solito el tachanka está gordo que pedo la chancla está gorda la chancla es de gordos sabes que utilizo yo chancla siempre pero usted es un gordito sabroso bien rico y bien delicioso le pego otro le pego otro que manera con su lado pego no lo pego no lo pego un bichito terrestre y retard ahora sí hijo de tu madre a ver cuántas ah sí verdad estará bañado o sea retardado pues no sé qué maniata qué homosexuales en serio me acordé del royal cuando dije homosexual no pregunten por qué pero el royal ya es homosexual no me acordé de él cuando dije qué homosexual ah ah bueno y además de que ocupa cronos claro 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 y mal de que ocupa cronos somos defensores justo por utilizar valquiria como se utiliza valquiria amor yo no sé solo sé que tienes que dejar las cámaras en un no de hecho no se tiene que poner cuando estemos en partida cuando ya empiece pues justo para ir con la escopuerca con la puerca un pg1 supongo que si me quedo quietita no me no me va a pasar nada así ya ahora se muere un tiro a la cabeza no mire señor con eso se muere de un tiro a la cabeza déjese mi mamá ya le dijeron sus verdades maña no yo también el gordo fue el que confirmó yo no yo no dije nada es que el gordo es puto ya no quiere ser canon oye ¿quieres un regalito? ¿qué? mira 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 esta cosa te veo bonita como a Sammy mira mi mira mi escopeta mira mi pistolón entonces solo a Sammy se ve bonita tú también pero mírala la estoy viendo amor mírala pero o sea yo la veo ultra HD porque pues sí la tenías en 480p un pack ¿quién necesita un 9pack? ¿dónde marcaron? ¿dónde marcaron que necesita un 9pack? uy mira la gama de colores qué pela tiré muy mal esa madre y ahora me tengo que cubrir demasiado mal señor por favor soy nueva haciendo a Sammy no es cierto al chile me la pelan eso no es ¿qué? al chile me la pelan deja puras mamadas no me tiraste a mí me están llamando me están llamando si bueno vayas a la verga señora yo solo acepto llamadas de mi esposo tengo cámaras eso lo digo por si alguien las quiere utilizar no sé qué hacen las cámaras chica me la destruyeron entraran por escaleras por entrar principal de escalera siendo tu madre por eso sos gay tenías que ser mujer encima ¿qué? ten cuidado lo que a mí me cae bien pero esa vez uy buen tiro oh shit le maté de un solo tiraco te dije que esa bitch escopeta está rota no le pegué con la deagle oh dios o sea fue un tiro a la cabeza directísimo pinche deagle cabrona bueno ah pues o sea te mostró el tiro en directo ¿cómo fue? sin una fue con una fue con la deagle le pegué en la cabeza el tiraco alto tiro dice que si me la si me lo cogí pero si me la cogí porque era una jink internet por favor no falles repito no falles dale es como decirle a un perro que no te muerda cuando te tiene rabia ¿sabes? eso te tiene odio es como explicarle a un ciego que o sea que vea esto ¿sabes? que vea este directo oh dios no pero puede oírlo no dije ver que vea este directo no que oiga este directo over time por si viene de acá abajo voy a tirar una acá ¿verdad? mírala 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 estás viendo tremendo escopetón ¿no? voy a tapar acá arriba ¿vale? el limbo siempre dejado una prueba a tirar todas mis tres habilidades siempre dejado una prueba ya tapé todos estos lugares van a entrar por principal ¿se rompieron? no ah es el taser el que está haciendo cositas que rara aquí segundo piso atrás de mí me están llamando el teléfono me están llamando al teléfono contesta 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 si me guardé guardé vale vale los tenemos en principal ajá se estoy viendo tengo que aprender a tirar esas no sé dónde tirarlas exactamente ah no fuck ¿por qué está? está en principal a la derecha ya lo vi me tardó en salir la escopeta que está hundiendo hace rato cuando vi que el revólver como que se me fue ya ya se saqué la escopeta pero he tardado de arma ¿sabes? de cambio de arma ¿what? ¿es a Diana quien mató? no sé a quien mató no vestíbulo no cafetería cafetería ok perdón porque ahí es donde acabamos de perder y está justo frente perdón 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 no no me estoy enojando amor tranquilo te sigo yendo ya sí ah mira el Wakanda un cabrón se puso el Wakanda oh ya entendí no no ¿me había entendido? ¿en serio? no no lo había entendido no eres eres malvado es que es que es que es que sea un negro con los ojos se le da el Wakanda que pasado de lanza Yo pensé que le habías entendido a la primera ¿Esta cámara quiere? ¿La podré recoger? Gracias ¿Por qué quieres recogerlo? Recogerlo Uy, qué buena cámara, en serio ¿Calodute o Cot? ¡Ja, ja, ja! Qué gracioso es usted, ¿eh? ¿Qué? ¿Calodute o Cot? ¿Sí o no? Me quedo contigo, porque si te matan a ti te puedo utilizar Si no te matan, te puedo utilizar de escudo humano, ¿sabes? Ganas tú, gano yo Están rompiendo cerca ¿Quién fue el diseñador del guay? Del guay, creo que llama guacay Por eso es el Wakanda Hijo de puta, por favor El puto Wakanda Me está asustando el güey Atrás de esta mano Ok Mute, mute, mute Ah, no, es un esmog ¿Por qué mute bot y... Y... ¿Y el otro homosexual, cómo se llama? El Benito Kamesta Está atrás de esto Ten cuidado Uh, dice que está acá atrás de eso Oh, te dije que esta mierda estaba rota Le dio un tiro y se murió ¡La puta madre! De acá Espérame que tengo mal Este cabrón puso una nanaca Tengo que hacer más hasta el otro lado Espérame Atrás, 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 atrás Cubre ahí, cubre No, no, cubre Taki, 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 taki No, 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 no Para ¿Quién me disparó de ahí atrás? Es que empezaste a disparar a lo loco, ¿sabes? No, no, no Estaba disparando hacia donde De donde me habían venido los tiros Por eso empecé a disparar Para ver si se recorría No, no, no Pero te dije no está, no está, no está Porque ya sabía que se había quitado de ahí Sí, sabía que se había quitado Pero no quería que regresaran Sí, pero cuando empezaste los tiros Sí, no te dije nada Porque sabía que le podía llegar a dar Pero cuando ya vi que no se iba a volver a asomar Menos si sigues disparando, ¿sabes? No, lo estaba haciendo para que no regresara Perdón Tranqui, tranqui, tranqui Lo tenía medido el timing Había visto que se había ido uno de nuestros compañeros del otro lado Ah, te entiendo Nervios, nervios ¿Qué? ¿Nervios? A mí sí, porque estaba un tiro Estaba un tiro Por eso te dije tranquilo No está, no está, no está Por eso te repetiré Antes de no estar Para que te tranquilizara Es que sí me dieron nervios Pero al mismo tiempo sabía que iba a intentar regresar Entonces era mejor abrir y ver bien si estaba ahí Dios, esa escopeta está muy buena, ¿eh? Le di literal Le di un tiro y a dormir Yo con la diga Él sí maté a alguien, ¿sabes? Le pegó un tiraco De los buenísimos O sea, me lo recogí Con arriba Tercer piso Me mataron Hola Uh, Mandy Ah, un rock De rock Weki, weki Oh, Dios Me le crucé a alguien ahí No sé si eras tú, Jibana No, yo soy Este Yo sé que eres finca Por eso dije tú, Jibana Es que como estaba cerca de vive Interactivo con los personajes Como si fueran personas reales Tranqui, tranqui Thank you, weki Up for school Nashe Ay, Dios ¿Quién dañó aquí? Aquí, en este cuarto No hay nadie En Bomba B Ok, voy para allá ¿Seguro? En Bomba B no hay nadie En Bomba B no hay nadie Al menos no había nadie No, sí había alguien Sí había alguien Acá han de proteger una Les echo adrenalina Por si los dudas Curve Joder Algunos de ustedes Ya les bajaron eso Ya estoy dentro Ya lo vi ¿La mechanse, amor? El aso Más que me lo imagino Voy a cubrir, me cubrir Me voy a plantar Voy a plantar Bueno, ya Sabía que iba a venir Por eso Por eso me quité Del ángulo De Jibara ¿Sabes? Por eso me metí a plantar Sí, porque nomás quedaba Ela Ajá, tenía que ir Directo O sea O plantábamos Me da risa ese meme ¿Por qué? No sé Es un mono Que está durmiendo Y que lo está levantando Para irse a la escuela ¿Sabes? Buen momo Buenos momos Buenas lolas Vuelven una hora Yo digo que el Oliver Se va a hacer una paja Una pagina Se va a hacer una paja De una hora Es que Eso tardó yo Es que Va a tardar 90 Perdón 55 minutos Buscando el video Correcto 5 minutos En plena 2 minutos En el acto Y otros 3 Descansando Y reflexionando Sobre la vida Exacto Voy para arriba Están acá arriba No creo que vuelvan a estar arriba Voy a buscar abajo Están abajo Están abajo Están abajo Sótano Misma posición Donde les ganamos La tercera ¿Cuál es la tercera? Donde estaba disparando Como loca Dices Ya Ah La señora loca Ay me rompieron el dron Ay no Es que Ay no Y te fuiste a meter Justo Detrás de mi dron No sabía que estabas ahí De hecho Estabas bien Estabas bien tiesa Ah Mira Lo dice Don Tronco Don Trocote ¿Qué pasa? Me matas Obvio A ver Señor ya Por favor No es broma Pero si quieres No es broma Uy la gibana Entró muy a lo estúpido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entró 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 No hay nadie No hay nadie aquí Me voy a meter ya Sigue avanzándome Están abajo De todas formas Oye creo Ah no Entró por acá ¿Por qué los tengo En español de España Tío Jodínles Yo no tengo ni inglés Yo soy gringuito Decoration Me voy a aparecer Aquí creo ¿Qué te dije? Rata de mierda Ya podemos entrar Traque A la verga Vas a ver Por dónde van a entrar Ahí está 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 Marca Marca Lo tienes ahí Buenísima GG nice Oh shit, mira como le pegó Ah, le dio de pura suerte Yo le bajé todo La puta madre Pero sin Mi aportación no hubieran ganado nada Definitivamente Definitivamente Yo también aportaste kills De hecho te gané en kills Y ahora sí quedé de último De hecho sí Supongo que por los puntos de que Planteé antes de que Se acabara esa partida Fortnite Battle Pass Oh my god A huevo, me dieron un paquete Fortnite Battle Pass Alive Fortnite Alive Fortnite Alive Fortnite Alive Fortnite Ya señor Ya está usted grandecito Para andar jugando al Minecraft Ah no, ¿cómo se llamaba? Fortnite Battle Pass Chale, me dieron algo verde емся País o mejor no me dine Para andar jugando Ya está ¿Qué ves? No, no, no